Y si usted viene a la ciudad de Valladupar y desea comerse unas ricas y deliciosas butifarras, lo invitamos a que venga donde el señor Calisto Rodríguez, en su puesto ubicado aquí llamado Elquilla, detrás de la Olímpica de la Ceiba. Bienvenido a RTA Noticias. Bueno, gracias por entrevistarme en RCN, gracias. Bueno, señor Brainer, cuéntenos un poquito, ¿hace cuánto usted se dedica a la venta de butifarras y hace cuánto vive aquí en la ciudad de Valladupar? Bueno, aquí en Valladupar tengo 22 años y desde 16 años yo estoy vendiendo butifarras, pero yo estaba allá en Barranquilla. Yo me vine hoy porque mi esposa falleció para acá. O sea, hace 22 años vive aquí en la ciudad de Valladupar y desde que llegó se dedica a la venta de butifarras. Claro, yo trabajaba allá en Barranquilla también, pero después aquí también la monté. Bueno, ¿y quién prepara estas butifarras? ¿Cómo es toda esa preparación? Cuéntenos un poquito. Un hermano mío que está aquí en Barranquilla también, hace rato. ¿Aquí en Valladupar? Ah, ok. ¿Y desde qué hora, qué hora usted se encuentra ubicado aquí? Desde las 10 de la mañana. ¿Hasta qué hora? Hasta las 7, 8. ¿Y qué ha sido de pronto lo más curioso que le ha pasado vendiendo butifarra? ¿De pronto le ha vendido butifarra a artistas o a algunos deportistas? Porque aquí atrás está el estadio. Sí, sí, sí. Aquí venían como que los cantantes, siempre vienen a comprar butifarra aquí. Y con esta venta de butifarra usted ayuda al sustento de su familia, ha sacado adelante a sus hijos, a usted. Cuéntenos un poquito. Bueno, sí, gracias al señor. Los hijos míos estuvieron todos a punta de esto. ¿Cuántos hijos tiene? Sí. ¿Y todos son profesionales o tienen también en el colegio? Todos son profesionales, ¿no? Ya todos también. Gracias al señor. Ah, bueno, señor Brayne. Entonces, por último, una invitación a todos los televidentes. ¿Por qué tienen que venir aquí donde usted va a comer las butifarras en la ciudad de Bayupar? No, porque son buenas, ya la gente sabe. Ya, eso es que la gente viene. Bueno, señor Brayne, gracias. No, gracias. Clarito. Bueno, entonces ya saben, para todos los visitantes de la ciudad de Bayupar que deseen deleitarse con unas butifarras, pueden venir aquí a Elquilla. Con la cámara de Martín Saucedo, un informe para RTA Noticias, Loreinis Padilla.